¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Yo soy Genesis por si no me conoces y en el video de hoy voy a reaccionar, 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 reaccionar a el video de Virgin, 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 su canal se llama ASMR Virgin y él es jurado del concurso de comunidad ASMR. Es un concurso que comunidad está organizando. Él es jurado de la última instancia y bueno, tuvo un gesto muy, muy, muy padre de evaluarnos, de darnos recomendaciones o críticas, críticas constructivas a los participantes y obviamente cuando yo me enteré porque me avisó un seguidor que seguramente me está viendo y se llama Eric. Gracias, Eric. Cuando Eric me avisa, pues yo me puse súper, 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 súper nerviosa porque él es un ASMR artist con 84 mil seguidores. Ya le va pegando a los 100 y oh my gosh que alguien así con una trayectoria te evalúe, te critique, te dé comentarios que te puedan servir. Da nervios, amigos, da nervios. Así que vamos a reaccionar a el video de ASMR Virgin donde, 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 donde habla sobre mi participación. Así que de una vez vamos a empezar. Por cierto, yo estoy confiando que el jurado nos va a elegir para pasar a la siguiente, 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 siguiente ronda. Pero, si tú quieres ayudarme, puedes votar por mí. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Y solo cerciórate de buscar mi video y votar por mí. Entonces, vamos a darle play. Play, 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 play. Yes. A-S-M-R, oh yes. A-S-M-R, G-E-S. Yes. Que tiene dos mil, más de dos mil secultores. Poquitos. Va a dejar que vayas en audio. Ok. A ver, pausa. No sé, no sé qué, qué, qué es lo que se ve ahí en la pantalla. Allá, eh, tiene, tiene una imagen de una chica, eh, como sin ropa, creo. Pero, bueno, no sé si, si es parte de la publicidad de mi video o qué es eso. Sí, ya vi que es publicidad. Ahí se ve que, que es como una marca de, de ropa deportiva. Bueno, vamos a continuar. Ese, ese, ese uf, ¿por qué habrá sido? Yo creo que, eh, quizá el sonido del intro del agua le causó cosquillas o no sé por qué hizo uf. Con la comunidad ASMR. Gracias a comunidad por el esfuerzo. Y hoy voy a depilar, 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 depilar tus cejas, tus cejas, tus cejas. Así que, qué nervios. Vamos a comenzar. La cara de él así, muy atento. En esta cosmetiquera tengo todo lo que voy a necesitar para dejar tus cejas más hermosas de lo que ya las tienes. Su cara de adulación. Bueno, al menos, al menos, al menos le salió. Buena calidad de audio, buena calidad de audio. Se la ve. Veo que no, no tienes tanto crecimiento. Pero aún así te las voy a diseñar. Sí, el diseño que te voy a hacer es el estilo Anastasia Beverly. Beverly, 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 Beverly. ¿Quién es Anastasia Beverly? Heels, 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 heels. Así que, bueno. Al menos le hice pensar también quién es Anastasia. ¿Qué micrófono usa? Lo primero que voy a tomársela, el micrófono es este. Este. Súper sencillo, pero me gusta mucho. Piensa en tus cejas, ¿ok? Es justamente esta parte. Directa, 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 directamente encima de tus fosas nasales. Entonces, voy a colocar el lápiz a esta altura donde comienza tu fosa nasal. Y justamente algo así será tu comienzo de la ceja. No sabía eso. Entonces, a ver. Ay, no. Bueno, el video fue instructivo también, ¿no? Eso es bueno. Aprender y enseñar cosas nuevas. Ahí va la primera línea. Ay, su cara. En la segunda. Su cara. Ahí está la línea. Ahora, para delinear. Lo estaré relajando. No sé. En el punto exacto en relación a tu rostro. Pero está muy atento. Voy a poner lápiz en la punta de tu nariz. Algo así. Y voy a cruzar a la mitad de tu iris, ¿ok? Y ahí donde llegue, llegue, llegue la punta, será tu arco. Perfecto. Yo me estoy entrando, yo me estoy entrando las cosas. A ver, vamos a montar la punta de tu nariz con la mitad de tu iris. Muchas gracias, Casa Scamera, por la fotoconfianza en el canal. Bienvenido como miembro. Mata de ahí. Déjalo, hago en el otro lado. Bueno, dice que se estaba relajando y aparte estaba aprendiendo cosas nuevas. Eso me gusta, me agrada. La esquina de la ventana nasal con la esquina extra. Nos vio más o menos cinco minutos, amigos. A ver, tal vez las chicas sí sabían eso. Pero los hombres, ¿ustedes sabían tanta geometría para tanto cálculo para las sienas? No, ¿verdad? Yo no. Bueno, me da muy buena impresión el canal. Muy buena calidad de audio. Muy buena calidad de vídeo. Bien editado. Se la ve bien frente a cámara. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Porque si no, no me va a doler. Voy a poner un susurro. La voy a sacar de una. Ok, ok, ok. Ahí va. No exagera los mouth sounds. Listo. Acá tienes otro. No te va a doler, no te va a doler. Y... Eso es. ¿Te dolió? ¿Te lo sentiste, verdad? Ahora, permíteme peinar tu ceja. Prácticamente tu diseño ya está. Y a ver, yo veo que están más hermosas que nunca. Se la ve natural, se la ve... No, me ha causado una buena impresión. Alicia. ¿Cuánto le dan a ustedes? Qué emoción, amigos. No, no, no. Yo estoy reaccionando al vídeo. Qué leyes. Pues, básicamente, amigos, nos dijo muchas cosas buenas. Buenas, buenas, buenas. Bueno, yo estoy consciente que si él hubiese dicho algo en lo que yo pueda mejorar, lo iba a tomar de la mejor manera para precisamente eso mejorar. Pero, pues, no es que no tengan que mejorar, porque yo sé que sí tengo muchas cosas que mejorar. Pero, en lo que respecta a ese vídeo, pues, todo lo que dijo fue muy bueno. Pues, vaya, dijo que la calidad del audio es buena, la calidad del vídeo, la edición, que me ve natural, que tengo buen susurro y que no exagero los mouth sounds. Y, bueno, también comentó, como ustedes escucharon, que le causó muy buena impresión. Buena impresión, el canal. Así que yo estoy muy agradecida. Eso me motiva mucho. Espero que, pues, más personas puedan opinar lo mismo. Y, bueno, podamos pasar a la segunda instancia. E, independientemente de eso, más personas que vean mi canal puedan opinar similar. Y se puedan suscribir. Y ya saben que nada me haría más feliz que ver este canal crecer. Nuevamente, quiero agradecer a ASMR Virgin, por tomarse el tiempo y dedicar bastantes, bastantes, bastantes minutos para, pues, dar su punto de vista acerca de los participantes en el concurso que está organizando Comunidad ASMR. El concurso por un micrófono. Blue Yeti. Blue Yeti. Blue Yeti. Blue Yeti. Blue Yeti. Blue Yeti. Déjenme en comentarios qué opinan sobre la reacción de Virgin. Virgin, Virgin. Y chequen su canal. Es bastante, bastante interesante. Yo ya lo estuve viendo. Ya estuve checando sus videos. Y, oh my gosh. Relaja. Un montón. Si te gustó este video, déjame tu like. Si eres nuevo o nueva en este canal y te gustó la sensación de estar aquí conmigo, te invito a que te suscribas, te suscribas, te suscribas, picándole al botón rojo de la parte de abajo. También te invito a seguirme por mis redes sociales, sobre todo por Instagram, que aquí está Instagram. También, 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 checar la cuenta de comunidad ASMR, los por Instagram. Y, bueno, antes de que el perrito de mis vecinas siga llorando más, yo me despido. Te deseo dulces, dulces, dulces sueños. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Descansa. Te mando un beso. Bye, bye.